Sánchez estaba con él, se caía, este es Redondo, este Simeone Arrancó habilitado Batistuta, levantaba otra vez la bandera Redondo, se viene Altamirano, sigue Fernando Redondo Altamirano Redondo que la deja muy bien para el Cholo Allí tocaba Sánchez, el Cholo Fernando Redondo, vamos Fernandito Simeone que la dejaba para Batistuta, hubo falta Grosito, Redondo, falta, no empecemos Está pidiendo disculpas Subito Sánchez Arriba Fernando, vamos Fernandito Sigue Alves, allí venía Galindo, Redondo Simeone, va Redondo Grosito Redondo Simeone Patiño Venía Redondo Central, eh, hostigaba Gorosito, viene apretando Fernando Redondo Sigue Redondo Allí están los dos, ven Dame el dos Redondo Gutiérrez Ambriz Fernando Redondo Vamos muchachos Solo Pati por allá Pero Gutiérrez no la habiliteba Segundo tiempo, deteniéndolo Alves, ese brasileño del juego de línea Mirá, ellos no son Zayma, calla Altamirano Simeone Redondo No será Pipo Corosito Redondo Ruggeri Simeone Suárez Redondo Ramón Ramírez No era tan sencillo Zapata que quiso jugar con Redondo Corosito Redondo Sigue Redondo Redondo Corosito Redondo Corosito Corosito Ramírez que quería Morelli Hubo falta Basualdo Redondo Zapata Corosito para recibir Redondo Se viene Simeone A él lo buscan Tras él va Luis García El reemplazante de Patiño Ahí Fernando Posición adelantada Redondo Corosito Redondo Lo veo lento a Simeone Recordemos que Simeone Estaba muy golpeado Hay que asegurar la pelota Con lo que cuesta encontrarla Hermano Redondo Ahora no es Limpio Viejo Sánchez No lo pudo bajar Redondo Ambriz con él Sigue Redondo Quiero buscarlo a Altamirano Justo Gutiérrez En un ratito nomás Leo Rodríguez Va a ingresar En el equipo argentino Ya está hablando Con el Coco Basile Simeone Redondo Leo Rodríguez Patiño Lo bajó Fernando Redondo Leo Rodríguez Fernandito otra vez Lo bajaron Tiro libre Para el equipo de Basile Está loquito Ambriz Manejando la pelota México no se la puede quitar Y comete falta Argentina ganó La Copa América Por décimo cuarta vez En su historia ¡Chau! ¡Gracias!